Tiro de esquina por la derecha, ya contra la tribuna, guerra para Danubio que ataca, que busca el primer tanto del partido, hay dos para ejecutar este tiro de esquina, varios en el área, andan en la vuelta, uno hace Manuel Hernández que se mueve por el segundo palo, dice Espigado, es alto el cuatro, orden de estos hits, va a venir el córner, está Leandro Sosa para la sur del ojito, Rodríguez para la pierna diestra, sector derecho, Danubio va, busca el primero, se mueven en el área, defiende, defensor, se demora la ejecución, pasa Sosa, le va a pegar la pelota a Rodríguez, viene abriéndose arriba, Hernández, oh, love side, no vale, no vale, no vale, no vale, fuera del juego de Rea, que se metía por el segundo palo, tras que peinaba a Manuel Hernández entre centrales, la cosa, yo tengo un montón de dudas que el VAR seguramente dejará más en claro. Sí, yo creo que hay un jugador de defensor en la línea, pero el jugador de Danubio está por detrás del arquero, entonces es uno solo el jugador que está delante de la línea de la pelota. ¿No entraba igual esa pelota? Bueno, no sé, no sé, puede ser que tengas razón, pero lo cierto es que yo creo que hay posición adelantada, veremos en el VAR ahora. Ojo, Nico, que es el doctor Ostojich, el árbitro, una situación similar a la de Jonathan Rodríguez el otro día. Sí, y a ver qué pasa entonces acá, vos viste algo, Marquino, la pelota entraba, ¿hay algún indicio ya? Ah, la pelota no entraba, igual me quedé mirando porque me daba alguna duda si estaba adelantado o no el jugador de Danubio. Bueno, ya dirán las líneas, no lo dijo el línea, le van a decir esas líneas que tiran en el VAR, que en general están bien, pero a veces quedan un poquito torcidas. No sé si no está habilitado en realidad Hernández, ¿no? Que hay un jugador de Defensor Sporting que queda enganchado. ¿El arquero? ¿Cómo está, Marquino? Es lo que quería ver ahora cuando repitan nuevamente la jugada. Bueno, muchas dudas entonces Ostojich con su mano derecha, el oído, la oreja, para esperar, Elisari lo conversa, lo propio hace mayo, pero no tendrá nada que ver seguramente, quizás hasta haya una cuestión de interpretación en algún punto, veremos. Sí, mientras tanto decir que Defensor no estaba encontrándole la vuelta a la presión de Danubio, ¿no? Estaba haciendo momento franjeado en el partido, Danubio presionando alto, haciendo jugar incómodo al Violeta y haciendo transiciones muy rápidas, Defensor no logra estar cómodo en el partido, eso hace que este gol sea producto de todo, de esa circunstancia que genera la buena táctica que está imponiendo Fossati. Cuando ahora cae una bengala en la cancha, ya la sacan rápidamente, te complemento lo número 4, Emanuel Hernández viene de anotar contra Fénix y tiene 4 goles en el campeonato urbano, yo soy un jugador con mucho gol, en un equipo con poco gol. Sí, era el que peinaba en el corazón del área para que Rea llegara por el otro lado, está Ostojich parado y, bueno, no hay mucho más remedio, ¿no? Se ve que es dudosa, ¿no? Sí, claro. Evidentemente ya hace un tiempo largo que la están revisando. Igual son lentos, ¿eh? Digo, no, más allá a veces, más con duda o sin duda, funcionan lento. El bar acá funciona lento. Bueno, vamos a ver entonces, para ser una cuestión objetiva están demorando bastante, así que es fina, fina, ¿eh? Sí, es cierto también que a veces trazar las líneas cuesta, ¿no? A veces uno ve las líneas que trazan y parecen hechas con una regla T, esa que en el Liceo le decían, no hagas, no, con la regla T no, la regla T para apoyar la escuadra y vos la hacías igual con la regla T, bueno, a veces parece que las líneas son así porque son poco claras a veces. Y pensando en lo que está a disposición también en cuanto a cámaras, ¿no? Este no es el bar acá en la Premier League. Eso tiene que quedar claro para la función de los árbitros. Ostohich sigue parado en la mitad de la cancha escuchando, veremos qué pasa. Me hace acordar, este, había un canchero en un equipo de body football que era el que se encargaba de todas las mañanas marcar los límites de la cancha de Don Bosco. Y claro, cuando la noche había estado complicada, era un zigzag esa cancha. Domingo de mañana. Difícil, difícil. Era ahora para jugar. A ver, habrá decisión. Gol de Danubio. Gol. De Danubio, de la era postmoderna del fútbol. Gol gritado tras bar, lo hizo Martín Rea, cabeceó en el corazón del área de Manuel Hernández. Y entre zagueros la cosa, Rea. De zurda y por el segundo palo. En el fondo del área la colocó contra el poste derecho de Rossi. Está ganando el clásico. Lo está ganando Danubio. Lo gana 1 a 0 la franja. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Más allá de los dos, iba a decir dos cabezazos. No fueron dos cabezazos. El cabezazo y la posterior definición adentro del área. Que eso generalmente termina en gol y la posición adelantada. Lo cierto es que defensor le estaba costando el partido. Era una situación en la que Danubio estaba mediante la presión imponiendo las condiciones. Así que desde temprano el Danubio salió a buscar lo que finalmente encuentra que es el gol. ¡Qué festejo raro! Lo buscaban al autor del gol. ¿Dónde está? Ya no sabían dónde estaba. Lo gritó con todo en la tribuna y en la cancha franjeada. Lucas Paul de los Santos de una arengala a lo suyo. ¡Vamos, vamos! ¿Hace cuándo que no nombrás a Elisari? Apareció Elisari y apareció la claridad en el juego ofensivo de defensor. Y limpia la cosa en esta clara y linda noche. Que si no es tan clara es por el humo choricero. Y eso es cosa linda siempre. Corner del defensor. Por la izquierda ataca. Levanta la pelota a Ocampo. Se abre arriba. Queda suelta. Bien alta en el área. Lucha a Maturro. La sacaron a medias. La corre por la derecha Facundo Mayo. La busca el capitán Violeta. Va hasta el fondo. Levanta al centro al área. No la pueden sacar. Quedó. Suelta en el punto penal. El remate. Santana. Gol. Violeta. De defensor Sporting. Agustín Santana. La pelota quedó suelta por un lado. Por el otro del área. Salió de ella. Mayo como puntero diestro. La puso adentro. Santana la empujó. Condenada hizo. No pudo ni tirarse. Ya estaba adentro. Lo empata defensor. Querían clásico. Acá está. 1 a 1. La viola de Danubio. 13 a 0. Si no lo sentís. No lo entendés. Otra vez la pelota quieta. Siendo herramienta fundamental para defensor. Una seguidilla de hechos bochorrosos. En el área. Nadie la sacaba. Nadie le podía pegar. Fue Santana el más rápido y el más preciso. Para poner. Cuando defensor se sacaba de arriba la presión de Danubio. El empate en esta preciosa noche del Francini. Y apareció como un puntero derecho el capitán. Mayo no tiró el mejor centro de todos. Rebotó en todos lados. No se sabe cómo le quedó a Santana que no dudó y la mandó a guardar. Explota ahora la platea. Punta carreta. Se pone 1 a 1 el clásico. Vozοι. Tampagando. Todo implica. Todo implica. Todo implica. Todo implica. Todo implica. Todo implica.